¿Qué pasa cabaníacos? Bienvenidos a una nueva ciudad de Marruecos, estamos en Fez, estamos hacia el este de Rabat, es la capital cultural de este país y bueno lo primero que hice al bajar del bus que fue en la terminal de la compañera que viajaba fue buscar donde poder imprimir mi boleto de regresa a Madrid porque me vuelvo hoy porque EGMG no te deja abordar si no lo tienes en papel, entonces estoy en la búsqueda y bueno la verdad que ahorita les muestro un poco esta ciudad me parece bastante diferente a Rabat en cuanto a la capacidad económica y es como más no sé, más tradicional no sé cómo decirlo, ahorita les enseño esta parte no está mala pero es verdad que hay un puente porque pasé al fondo donde había enchabolas y es un poco decadente ¿no? los edificios. Objetivo número uno es coger un taxi y que nos deje en la Medina porque solo tenemos tres horas en esta ciudad y no he comido nada en todo el día, así que no sé, ¿qué va a valer más el turismo? ¿o que mi estama esté lleno? creo que lo primero. Bueno, hay gente haciendo fotos, hay policías y militares, a mí me da mucho respeto enfocar, aunque no sea mi objetivo, pero creo que esa es una de las entradas que hay y nada, yo creo que voy a perderme para poder verlo todo de forma natural. Esta Medina me estoy dando cuenta que es gigantesca, tiene partes al aire libre y partes con techo y todos los tipos de negocios que te puedas imaginar los tienes desde esta gran puerta. Hay mucha gente aunque que no se ha perdido tanto en este momento, pero la verdad que es una locura. Me recomendaron ir con la mochila adelante. Yo solo escucho los consejos, tampoco creo que tenga tan mala suerte de que alguien me robe algo o lo que sea, pero igual ya me perdí. O sea, por donde estaba caminando era todo hacia atrás mío y de repente no hay más dirección, son solo tiendas. Creo que es bien fácil perderse. Para poder llegar cogí lo que es un petit taxi, que es un taxi compartido. Básicamente cuando llegué a entrar hay una persona, pero se bajó al rato y me costó 20 dirhams tirados, como dos euros. Y bueno, aquí en Marruecos es súper común ver puestos de jugos, de frutas. Ahorita voy a enfocarles. En este puesto, por ejemplo, tenemos jugo de naranja, limón, limón con menta, aguacate con naranja, fresa también. Ir en esta terraza tan chula que hay al fondo. Es que hay unas sillas azules muy bonitas, lo que no quiero enfocar tanto. Pienso que está toda esta gente sentada. A ver si puedo enfocar mejor. A ver, a ver, a ver. Un saludo. Me pareció muy bonito. También hay como recuerditos para pegar en imanes, cerámica y no faltan los frutos secos. Esto yo creo que en todo el país. Aquí en Marruecos les puedo que son fanáticos al 100 del fútbol. En las medidas es común encontrarte puestos de camisetas. Yo honestamente no sé si sean verdaderas, por lo cual tampoco voy a comprar. Pero es verdad que, por ejemplo, en la de Rabat hay camisetas variadas africanas. Y está guay. De hecho, hoy juega Marruecos. Esperemos que gane contra la República Democrática del Congo. Estoy siguiendo la can, chicos. De verdad que cada rincón es singular porque miren este callejóncito. Está pintado de pinturas... Es bien estrecho, eh. Bien, bien, bien estrecho. No sé si pasaré, pero... Qué guay. Y luego la estructura... No sé si es un minarete, no quiero equivocar, pero... Auténtico. También hay cosas para el té, por supuesto. Yo lo probé en Rabat. Está delicioso. Tampoco es que haya tomado mucho té en mi vida. Pero ha sido el mejor hasta el momento. Y bueno, más camisas de fútbol, por supuesto. Acá venden pan. No sé qué sea eso, honestamente. Eso que está inflado. Hay hoteles también. Aunque yo no soy nada partidario de quedarme en alojamientos céntricos. Porque siento que hay mucha gente, mucha bulla. Yo soy más de estar fuera, ¿no? Esto es súper importante y no lo he mencionado. Básicamente porque no sabía que estaba frente a él. Esta es una iglesia coránica. Y por lo visto es de los atractivos más interesantes de Fez. No sé si podré entrar. Al final me la voy a jugar con el callejóncito. A ver qué encuentro. Hay cada vez más pinturas. Guaj, la verdad que... Es espectacular este callejón. Qué chumillada, por favor. Qué boludo real que hay callos. Está de loco. Esta partecita tiene menos negocios. Yo honestamente me más o menos guío. Porque quizás me pierdo. Porque todo está en bajada casi. O sea, casi todo, 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 todo. Y... Nada. Es que esta medina me han dicho que es cuatro veces de grande que la de Rabat. Y yo creo que, siendo honestos, puede ser el tamaño de dos barrios juntos de Madrid. O sea... Impresionante. Llevan un burrito. Con toda la carga. Es que yo no sé cómo la gente puede llevar toda esta mercancía día a día. Y cómo la gente no se puede perder. O sea, habrá gente que se sepa este recorrido. Los guías, por supuesto. Que es que es una locura esto. Y es que es un baja y baja y baja y baja y baja y baja. Todo el santo rato. Por cierto, spoiler. No pude entrar a esa escuela corónica. Básicamente porque no sé ni dónde quedaba la entrada. Escuchan, ¿no? Justo encima mío tengo un minarete. Y están dando el llamado a la oración. Miren cómo tienen las colas, los animales a la carnicería. No deja de ser curioso. Y bueno. Enos aquí. En la estación de trenes de Fez. Bonito paisaje al fondo. Unas montañas, bueno, más o menos peladas. No sé si será por tema de agricultura. Y nada. Este es el alrededor. Hay un hotel Ibis aquí. Están todos los pequeños taxis. Porque aquí en Marruecos, por lo que leí en internet y por lo que pude experimentar, hay dos tipos de taxi. Está el taxi normal, se llama Gontaxi. Y luego está el taxi pequeño que es Petitaxi. Petitaxi es justamente el taxi compartido. Y bueno, por ejemplo, de la Medina hasta acá me costó 20 Dijams. Nada. Bien, bien, bien de precio. Vamos a probar el ONCF. Que es como el Renfe Marroquí. Pero que debe ser muy parecido al de Francia, justamente. Estamos en segunda clase. El tren normalito, la verdad. Bonitas pistas. Por fuera, cuando salga, lo enfocaré. El tren está un poco de peligro. Me encanta el paisaje porque me refiero a Argentina. Andalucía, por supuesto. Muy lejos a la vuelta a la Barcelona. Me bajo en Salé. Este es el tren. Un poco viejito. Y bueno, ya en el aeropuerto de Rabat Salé. La verdad que el servicio de ONCF me pareció malo. Leí un 4 de 10. Porque es que, al igual que en el autobús, que por cierto es más barato y mejor. Aquí la gente se sienta donde quiera. Da igual el asiento que le toque en el papel, ¿no? Y aparte, este, mi vagón que era de clase media, o sea, segunda clase. Puta, está sucísimo. O sea, no sé, me sorprende demasiado. Y aparte, no es poco indicar la comida de este país. Pero es verdad que algunos platos tienen un olor muy fuerte. Entonces, hay gente que puede comprar esos platos. Y si los lleva dentro de los vagones, la verdad que no sé si los pasajeros aquí están acostumbrados. Pero para mí es súper incómodo leer algo tan fuerte, justamente. Pero bueno, en fin, vamos a ir entrando al aeropuerto de Rabat. Que por cierto, cuando entré por primera vez, me sorprendió que no había ningún taxi. Es el primer aeropuerto de mi vida donde veo esto junto con el de Liverpool. Rarísimo. Bueno, vamos a entrar. Pues este es. Y bueno, esta es la terminal del aeropuerto de Rabat. No es pequeña, pero no es para nada grande. Tenía un huevo de hambre, así que merendé acá. Uff, delicioso. Y bueno, este fue el video de Fez. Espero que os haya gustado muchísimo. La Raquel, la Medina impresiona. O sea, es increíble ver cuánta variedad de productos hay. Y cómo la religión está presente, ¿no? Con todos esos templos que están adentro. Chicos, no olviden suscribirse, darle a like y compartir este video si les gustó y desean apoyarme. También les dejo mis redes sociales abajo en la descripción del video. Me encuentro en Instagram como arroba viajando con cabas. Y en Facebook como viajando con cabas, pero por separado. Sin más, chicos. Nos vemos en el siguiente video.